Música Estamos acá de frente nuevamente con el comentario internacional de Nikola Hadwey Que ahora vamos a ver esta categoría de imperialismo que se nos ha metido por todos lados Y alguna gente de izquierda inclusive dice que Rusia es imperialista o que China es imperialista Así que te dejamos Nikola para que nos metas en este tema Gracias, oye antes de entrar en tema quisiera solidarizar con la cadena de televisión Al Jazeera Porque el estado criminal infanticía de Israel mató deliberadamente a una periodista Una periodista norteamericana que curiosamente tiene familiares en Chile Ella tiene familiares en Chile, sí Es de la familia Ackley, esa se llama Chiren, se llama ella Pero fue asesinada por un francotirador israelí Eso de que ellos dicen un suceso lamentable no es un suceso lamentable Un francotirador que le dio dos tiros en la cabeza no es un suceso lamentable Era una acción deliberada de asesinato a los periodistas El periodismo en general y los medios de comunicación no pueden tolerar Que se les pretenda por medio del asesinato, el crimen, callar Así que es deber nuestro dar a conocer estas noticias que otras agencias ocultan Y solidarizar con la cadena de Al Jazeera Y al mismo tiempo también solidarizar con el pueblo palestino Que está siendo asesinado diariamente Porque mataron a Chile y a aquel Y al otro día mataron a un joven de 16 años Y a otro joven de 15 años Entonces estamos hablando de un estado infanticía criminal Debemos y tenemos la obligación ético, moral y profesional De denunciarlo Así que bueno, entremos en todo caso en nuestro tema Muchas veces se habla del imperialismo Pero también se habla del imperialismo en abstracto Haciendo la analogía de que el imperialismo es inmediatamente Estados Unidos Que efectivamente es así Pero también está el imperio británico y el imperio francés Son imperialistas a su manera Pero la acción directa es exactamente la misma Tanto en Medio Oriente como en África Asia y América Latina El imperialismo tiene una forma de funcionar Que va Abarca todas las áreas de los países Vale decir, el área comercial El área del capital financiero El área tecnológico El área del material metal mecánico La maquinaria La industrialización El comercio internacional Se encuentra atado a una economía En este caso la metrópoli norteamericana Y me voy directo a América Latina Para la analogía con nuestro país De manera que se produce un fenómeno que se llama La dependencia El país depende Por ejemplo, militarmente Dependemos nosotros en el caso chileno Completamente Estados Unidos Porque todo el armamento que tenemos norteamericano Si nos dicen que no nos venden repuesto Ahí quedamos panas y no tenemos defensa Pero también si queremos Comprarle arma a otros países Estados Unidos nos lo permite Y te bloquea Te dice, ok Usted le compra a Rusia O a China Y nosotros Le bloqueamos el sistema comercial internacional Le bloqueamos la venta de repuestos Le bloqueamos la venta de materias primas Le bloqueamos todo Entonces Esto es Lo que se denomina Como digo La dependencia En distintas áreas Como es La ya mencionada Vale decir Que el país se industrializa Pero toda la industria que tiene Depende de la metrópoli En este caso Norteamericana Y el capital financiero Está controlado Por la banca norteamericana Por el Fondo Monetario Internacional Y por el Banco Mundial Controlado directamente Por Estados Unidos Por lo tanto Todo el capital financiero De este país Está controlado por Estados Unidos Dependemos de ello Después El área tecnológica Hasta hace un tiempo atrás Nosotros dependíamos Completamente En el área tecnológica Dependíamos de Estados Unidos Hoy en día Hemos diversificado Esta Fuente de obtención De tecnología Principalmente Nosotros tenemos Como primer socio comercial A China Por lo tanto El dominio imperial Está relacionado Directamente Con todas esas áreas Lo que hace Que el país Como decía Sea dependiente Y por lo tanto Súbdito De ese país Que dicta Absolutamente Todo Y cuando Nos estamos Desviando De alguna manera Hacia un punto O se pretende Construir Una sociedad Distinta Entonces Entonces Tiene Los golpes De Estados Duros Como el que Sufrió Chile Argentina Y muchos Países O tiene Como se está Haciendo hoy en día Los denominados Golpes Estados Blandos Son Es una economía Altamente Desarrollada Pero Que hace Como digo Dependiente A los países Del tercer mundo Hay economías Altamente Desarrolladas Como la economía China Como la economía Rusa Pero que no Hace dependiente A los países De esas metrópolis Por ejemplo Nosotros Casi la mayor Parte Del sector Primario De nuestra Economía Que es el sector Extractivo Nosotros Se lo vendemos A China Pero China Nos vende A nosotros Todo tipo De productos Tecnológicos Ya lo hacíamos El ejemplo A la vez pasada Te acuerdas Que decíamos Que bueno El audífono El computador Todo es chino Pero ellos Nos compran A nosotros Todo Nos compran De todo ¿Cuál es la diferencia? Que la economía Altamente Desarrollada China No provoca Golpes Estado No invita Va de países No nos pone Como súbditos Ni nos Hace dependientes Ni nos Prohíbe Comprar O comercializar Con otros países Que es lo que hace Estados Unidos Por lo tanto Lo que hace China Son buenos Negocios Nosotros Nosotros No podríamos decir Que China Es imperialista Con Chile Porque nosotros Le vendemos Más a China De lo que Le compramos Entonces Acá hay Una libertad Comercial Y China No interfiere En eso China solamente Tiene Una base Militar En el mundo Que es la base Que tiene En el cuerno De África Y Estados Unidos Tiene Mil Doscientas Más Mil Doscientas Mil Doscientas Más Una Para desgracia Mía Aquí Como a tres Kilómetros De mi Casa Y en Claro Con Claro Y en Rusia Tiene Solo dos Entonces Eso te dice De que tú No necesitas Bases Militares Para el dominio Del mundo Que es lo que Hace el imperialismo Norteamericano Que es Dominar al mundo Por medio De las fuerzas De las armas La coerción La presión O el bloqueo Que es lo que Hace con Cuba Que es lo que Hace con Venezuela Que es lo que Hace con Siria Lo que hace con Irán Todos los países Antiimperialistas Van a ser bloqueados Por Estados Unidos El bloqueo Principalmente Se puede dar Porque Ellos Tienen un control Del capital Financiero Mundial Y de la banca Mundial Que lo tienen En conjunto Con el estado Criminal Israel Israel Controla El 100% La banca Europea Y el 100% La banca Norteamericana Por eso Nosotros Hemos acostumbrado A hablar Del imperial Sionismo Esa ideología De ultraderecha Que gobierna Ese estado Criminal En conjunto En conjunto Ellos Tienen Este bloqueo A los países Que no pueden Por ejemplo Venezuela Puede comprar Cualquier cosa Pero no puede Pagarla Porque no le van A transferir No le van a permitir El acto De compra Venta Lo empiezan A bloquear Ahora Si un barco Por ejemplo Un barco De cualquier País del mundo Va a Cuba O a Venezuela Ese barco No puede Recalar En ningún País europeo Ni en Estados Unidos Entonces Los barcos No van a Cuba O no van a Venezuela O sea El imperialismo No practica Esto del libre Comercio Ni la libertad De expresión Ni la justicia Ni los derechos Humanos Porque el bloqueo Que hace ellos Contra Venezuela Contra Cuba Contra Siria Contra Todos los países Que se oponen Al imperialismo Ese bloqueo Lo hacen Tratando de matar A la población De hambre O de enfermedades O sea Ellos imponen La democracia Y la libertad Y los derechos humanos Por medio de la muerte La presión O la invasión Los derechos humanos En Irak Le significaron En la equidad Dos millones de muertos Y el robo De su petróleo Por 20 años Los derechos humanos En Siria Ha significado La muerte De un millón De sirios O sea Los derechos humanos Estados Unidos Los aplica Sobre los muertos Entonces Es un estado Criminal Asesino Al igual que El estado Israel Son los dos Estados más Criminales Del mundo Y en el caso Hablamos del caso Chino Hablamos del caso Norteamericano Pero también Está el caso Ruso Que es una economía Altamente desarrollada Semicapitalista Al igual que China Que es Semicapitalista ¿Por qué digo Semicapitalista? Porque en China En algunas provincias Instalaron el sistema De trabajo Mixto O capitalista Va a decir Se instalaron Empresas Y produjeron Pero controlados Por el gobierno Y controlados Por el estado Pero en el resto Del país Sigue funcionando El socialismo Como tal Pero muchas veces Dice la gente Oye pero ¿Cómo esto? Claro Lo que ocurre Que China Tiene casi 1500 millones De habitantes Que consumen Promedio Un kilo De alimento Al día Por lo tanto Necesitas Tener 1500 millones De kilos De alimento O sea No es fácil ¿Te das cuenta? No es fácil Entonces Se tiene que Maximizar La producción Y para eso Ellos se abrieron A empresas Mixtas Donde el estado Tiene presencia Que eso no es malo Lo están haciendo También en Cuba Que le llaman El trabajo Por cuenta propia Entonces Eso no es malo Depende El sistema Productivo ¿Cuándo se hace malo? Cuando es De carácter Monopólico Y es de apropiación Individual Sin fin Colectivo Sin embargo En estos países Hay trabajo Colectivo La utilidad Del estado Chino Es socializante La utilidad Es colectiva No es para un individual ¿Te das cuenta? No es para un capitalista Sino que para el estado Y el estado Al final La distribuye En un país Como China Que tiene Los niveles De salud Mejores del mundo Lo demostró En esta pandemia Porque con 1500 millones de habitantes Tuvo 80 mil Contagiados Y no alcanzó A los mil muertos En Chile Claro Tenemos casi 4 millones De contagiados Y tenemos Más de 40 mil Muertos Entonces No tenemos Mucha No tenemos Mucha calidad moral Nosotros Para estar criticando El per cápita El per cápita Es muy distinto Claro Absolutamente Bueno Volviendo a eso Volviendo a la estructura Inicial ¿Puede un país Ser altamente Desarrollado Tecnológica Y comercialmente Y no necesariamente Ser imperialista? Te propongo Un punto Para que Para que nuestros Televidentes puedan ver Esta relación Entre Rusia Y China Desde el punto de vista Que Rusia Apoya Que China Se desarrolle Que no es lo mismo Que Estados Unidos No hace lo mismo Con México O con Canadá No Eso Claro El caso concreto La diferencia Mira Vamos a explicarla De otra manera Resulta que hay Dos Elementos Dos alianzas Económicas Que se contraponen A la Unión Europea Y se contraponen Al imperialismo Norteamericano Que es La organización De cooperación De Shanghái Que tiene Es una organización Que aglutina Varios países A China Tayikistán A la India Irán Kazajstán Rusia En fin Varios países Principalmente De Asia Central Y Asia Occidental Entre esos países Se concentra El 70% Del comercio mundial Y el 65% De la riqueza Del mundo Por lo tanto Claro Por lo tanto El dólar Y Estados Unidos No está presente En esa zona Entonces Lo que ocurre acá Es que El dólar A ver Estados Unidos Cuando abandona El oro Como respaldo De la moneda Antiguamente Si alguien Ve un billete Chileno De años atrás Va a ver Que arriba En el billetito Decía Convertible en oro De acuerdo a la ley Estados Unidos Rompe con eso El respaldo En oro Queda de lado Porque no había Un equivalente Universal De valor Sino que ellos Dicen que su equivalente En la moneda De valor Es La capacidad Industrial y comercial Del país Entonces ellos Se largan A emitir dólares Como condenado Distribuyen Con eso Toda la inflación En el planeta Entero Y además Tienen una Sobreproducción De moneda Que no tiene Respaldo Pero con esa Moneda Que es un papel Que no tiene Respaldo Ellos compran Bienes tangibles Materias primas Cobre Litio Y todas las materias Primas que requieren En el mundo entero Y se llevan Toda la materia Prima Con un papel Que no tiene Respaldo Y ese papel Anda circulando En esos países Por lo tanto No llega a Estados Unidos No afecta A la economía Interna En lo que se denominan Los dólares Peregrinos Bueno La organización De cooperación De Shanghai Junto con el BRICS Comienzan Que el BRICS Es otra organización Económica Que tiene A Sudáfrica Y Brasil Además de los anteriores Ellos comienzan A comercializar En sus monedas Y no en dólares Entonces El dólar Empezó a volver A Estados Unidos De a poco Pero ese a poco Son miles de millones De dólares Que vuelven Diariamente A Estados Unidos Lo que ha significado Que Estados Unidos En la última década Desde que La organización De cooperación De Shanghai Empezó a funcionar Estados Unidos Tiene en este momento 50 millones De pobres Una cifra Impresionante Altísima Y tiene Las plazas públicas Llena de gente Viviendo en Carpa Eso significa De que Estados Unidos Está Cuesta abajo En la rodada Y no lo puede Detener Y como no lo puede Detener Amenaza con la guerra Rusia Amenaza con la guerra China Amenaza con la guerra El bloqueo A Irán Invade Siria Invade Irak Invadió Afganistán En Afganistán Lo echaron A matar el traste Para afuera Entonces Estados Unidos Se ha convertido En una fiel herida Que está Dando zarpazos De ciego Tratando de salvarse Del fin Del imperialismo Norteamericano Tal cual lo conocíamos Y Ahora El El jaque Mate al imperialismo Norteamericano Ocurre En Ucrania Cuando las tropas Rusas Cruzan en una Altitud de Autodefensa Para defender A los rusos Que estaban siendo Masacrados En el Donbass Entonces Allí Se le dio Nacimiento Al mundo Multipolar En este momento Estados Unidos Está Diría yo Un enfermo En la UTI Ese imperio Asesino Que durante Centenas De años Nos dominó Y nos Nos humilló Nos convirtió En un subjeto Nos robó Está En franco Proceso De meterse Dentro Al ataúd Pero ya Le queda Poco Están Haciendo Un mundo Distinto Donde el comercio Va a ser Distinto Donde los Países Se van a Relacionar Haciendo Negociaciones Comerciales Y no invasiones No golpe de estado No cambio de gobiernos Por la fuerza Esa era Destructiva Criminal Del imperialismo Norteamericano Está Terminando Por esa razón Estaríamos Como Estaríamos Como en el fin De esta lógica Imperialista Frente a esta Multipolaridad Estados Unidos Está Va Retrocediendo Hay países Europeos Ya vemos Bélgica Ya vemos Austria Por ejemplo Noruega Holanda Dinamarca Que se mantienen Al margen Del bloqueo Rusia Se están Divorciando De Estados Unidos Ya Estados Unidos No es el mandamá El patrón de fundo Porque los países Se dieron cuenta De que no pueden Seguir Dependiendo De que dirán Los sionistas Israelíes O lo que dirá Estados Unidos El mundo Se está liberando De esos dos Demonios Por así decirlo De esos De esos dos Estados criminales Y está Adquiriendo Libertad Entonces Están haciendo Una nueva era Entonces la diferencia Volviendo atrás Rusia y China No hacen Dependiente A los países No invaden Países No los obliga A ser dependientes No provocas Golpe Estado Para hacer Buenos negocios Con esos países Son economías Altamente desarrolladas Pero no imperialistas La economía imperialista Es aquella Que crea Una dependencia De toda la Infraestructura Económica Y para poder Solventar Esa infraestructura Económica Hace toda Una superestructura Administrativo Jurídico Técnico Organizacional Que es dependiente Estados Unidos También Entonces Ahí está Lo que nosotros Llamamos La dependencia No podemos Hacer nada Si no lo obtenemos De Estados Unidos O no lo autoriza Estados Unidos O no nos da El visto bueno Estados Unidos Claro Entonces Es como Ver en este desarrollo Como Rusia Ha apoyado El desarrollo Industrial Chino Y finalmente Ambos países Ayudan a otros Irán No sé Otros países Que tú nos podrías Indicar Que se han desarrollado En la última Década 20 Hace 20 años atrás O 10 años atrás No teníamos Esto Esta producción De Irán Que tú dices O otros países Que tú nos podrías Ilustrar Bueno China Ha ayudado A desarrollar Muchos países Entre ellos Corea Ayudaba a Irán Ayudaba a Siria Corea del Norte Tiene una Industrialización Fabulosa Es un país Muy bien Organizado Y diría yo Bastante Avanzado Corea Es un país Muy avanzado Irán Ha adquirido Mucha tecnología Ruso China Y se ha desarrollado Bastante Kazajstán Y hay un país Que tiene un excelente Nivel de desarrollo Que es Tadjikistán Está en la frontera Chino Son países Que para nosotros Son casi Invisibles No los ubican En el mapa Así Así es O sea Eso No es lo mismo Porque Estados Unidos Frente a Canadá Frente a México Frente a Centroamérica No tiene esa misma actitud O sea No genera Polos de desarrollo Que a la postre Le generan competencia O sea Exactamente No es la misma relación Exactamente Porque Estados Unidos También El imperialismo No tiene amigo Permanente Ni tiene aliado Permanente Tiene súbditos O como dijera George Bush Estás contra mí O estás conmigo Entonces Eso es una sumisión Total Pero esa época Ya está muriendo Los pueblos Ya se están Esparciendo Dentro de sus Posibilidades De alianzas Comerciales Política Y diplomática Se están Diversificando Ya no tienen Esa dependencia El imperialismo Norteamericano En todas las áreas Ellos Hace un Par de décadas Atrás Empezaron Con la moncelga De que Rusia Y China Son tan imperialistas Como Estados Unidos Eso era Para llevar adelante La teoría El empate Critíquenme a mí Pero también Critiquen a mi enemigo O sea En el fondo Era que hagan nada En esa misma lógica De la teoría El empate Es que Bueno Estados Unidos Uno de esos millonarios Entonces hablan De los oligarcas Rusos O los nuevos Millonarios Chinos ¿Qué podrías tú Decir de eso Para informarnos Sobre esta teoría El empate De millonarios En todos lados En estas alianzas Comerciales Que se hicieron En algunas provincias La provincia De Chandón La provincia De En China Me estoy refiriendo ¿No? En Pekín Chandón Chandón Y todas estas provincias Que están Alrededor de la capital Que son donde se desarrolló Este sistema De Empresas Mixtas Y empresas Capitalistas Digamos Privadas ¿Ah? Esas empresas Se han instalado También Y han ido A otros países Del mundo Y han Desarrollado Riqueza Pero resulta Que el sistema Chino Les permite A ellos Desarrollarse Donde quieran Pero tienen que Tributar En China ¿Ya? Entonces Hay otra situación Distinta Ahí también ¿Ya? Entonces No 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 hay Que mirar a China Ni su empresa Nada como algo negativo Porque no No lo hay Ellos Están Como te digo Ayudando A los países Del tercer mundo Principalmente Nos hemos visto Muy favorecidos Con ellos Los chilenos Que hemos roto Gran parte De la dependencia Con Estados Unidos Se sigue Con la dependencia Política Con el sistema Swift Comercial Se sigue Con la dependencia Al capital Financiero Pero no Así con la dependencia Tecnológica Comercial O sea Aquí Hay una 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 Unitada Libertad Con respecto A lo que era Antes Chile Chile Antes Una 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 Pequeña Colonia De Estados Unidos Donde ellos Tornudaban Y nosotros Nos inundábamos Pero ahora Ahora ya no Ahora ya no La situación Es absolutamente Distinto No claro Pero por ejemplo El El caso Chile Esta Situación Del registro Civil Que Una alianza Chino-Alemana Se ganó Un concurso Y finalmente La La echaron Abajo Porque era Como Insostenible Pero Mira Mira Tú sabes Por qué Lo echaron Abajo Para que Lo tengamos Claro Nosotros Estados Unidos Hace Bastante Tiempo Que obligó A muchos Países De América Latina Entre ellos Chile A ponerle Los carnets De identidad Y en los Pasaportes Un chip Electrónico Que le permite Saber exactamente Dónde estás Y además Te pueden espiar A través de ese chip Entonces Ellos no querían Perder Esa Esa Ese sistema De espionaje Que tenían Los norteamericanos En la medida Que los chinos Pensaban hacer Los carnets De identidad Y los pasaportes Y no Estados Unidos Ojo Esa es la Verdadera razón Por la cual Obligaron a Chile A dar de baja En los acuerdos Con China Para empezar De nuevo Los norteamericanos Desgraciadamente Donde tú vayas O donde tú estés Los norteamericanos Saben exactamente Donde tú estás Y además Te podrían escuchar Y además Te podrían hasta filmar En algunos casos Mira Ese es un punto Central Porque era Una tremenda Porque además Era una alianza Chino-Alemana No era solo China Y por lo tanto Veíamos la alianza Entre Alemania Y China Que tiene muchos Lazos Y fuerza Ahora mira Hasta la siguiente Pregunta ¿Tú has visto ¿Tú has visto Alguna vez A China Hacer maniobras Militares En la frontera De algún país En el mundo? No ¿Has visto A China Hacer algún Golpe Estado En un país Del mundo? No 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 aparece Eso ¿Podríamos decir Entonces Que China Es imperialista? No Bajo Sus puntos De vista Claro que no Ahora ¿En qué nos oprime China a nosotros Por ejemplo? De hecho A mí no me está Oprimiendo nada Porque me está Dando tecnología No solo eso Sino que nos ha Permitido A los chilenos Desarrollar Nuestro comercio Sin Lo que hacía Estados Unidos Antes Que te decía Mándame todo lo que tú tienes Y te voy a pagar un peso Claro Y no discutas Claro Y no discutas Porque te pego O sea Claro Ahora cambió Eso nos permitió A nosotros China nos permitió Desarrollarnos Bastante más Y Rusia Está Metiendo su tecnología Y su tecnología Militar En muchos países Del mundo Lo que está haciendo Que los ejércitos De muchos países Sean Más independientes Porque antes Y hasta el día de hoy Estados Unidos Cuando te vende Material militar Te obliga A enviar A tus oficiales A la escuela De las Américas Donde no solo Le enseñan A hacer A manejar Los armamentos Y todo eso Sino que los Preparan Bajo una Ideología Perversa Que se llama La La ideología De la seguridad Nacional Para Del enemigo Interno Y ahí Empieza Resulta que al final De cuenta La escuela De las Américas No es otra cosa Que escuela De golpistas Ahí se preparan Golpistas Claro O sea Volviendo un poco A China Para que nos Ilustren más Recuerda que Esta apertura De China Llegó hasta A los hijos De Piñera ¿Te acuerdas? Sí Quisieron Intentaron Traer una Aplicación China Que compitiera Con Uber Y todo ese tipo de cosas Claro Entonces Bueno Lo que pasa Que los chinos No se niegan A hacer negocio Absolutamente Con nadie Con nadie Claro Ellos tienen Su Los chinos Parecen que Tienen el principio De Al Capone Esto es un negocio Esto es un negocio ¿Ah? Ellos hacen negocio Con todos Sí No tienen ninguna Pero no obligan A nadie Exacto Ahora Piénsalo En términos reales Tú Cuando sales A la calle Y vas de compra Tú compras Lo que tú quieres Tú eliges Nadie te obliga A comprar Tú decides Que compras o no Pero te imaginas Que te agarraron De un orejo Y te guiaron Un negocio Y te dicen Tiene que comprar Esto Si no le pego Cambia ¿Verdad? No Rompe Este mito De la libertad De elegir No existe No existe Para los yanquis Aunque ellos Lo pregonan Como La libertad La democracia Exactamente Exactamente China Rusia Hacen buenos Negocios Con los países Negocios Mutuos Acuerdos Comerciales Mutuos No invaden Países No provocan Golpe Estado No están Complotando Contra los venidos Obligan A determinadas Cosas Mantienen La independencia El principio De la injerencia La libre Autodeterminación De los pueblos Por lo tanto No son imperialistas Son economías Altamente desarrolladas Pero no imperialistas Hay una diferencia Muy grande Exactamente Esta categoría De país Sumamente Desarrollado Muy desarrollado Genera Esta imagen De que Como uno Tiene asociado Estados Unidos Dice que Hace la simetría Pero no es O sea El hecho De que Estados Unidos Tenga Más de 1200 Que ya me vendí La cifra Más de 1200 Bases En el mundo Y que Rusia Tenga solo dos China solo uno O sea Ese es un hecho Contundente De De como Ellos tienen Una hegemonía Político-militar En cambio Rusia Y China Tienen Van logrando Una hegemonía Comercial Y de buen trato Y Aplica Mayormente La libertad De comercio Que Los propios Norteamericanos Así es Eso es Eso es Estimado Nicolás Podríamos Ir cerrando Entonces Estas categorías Estas categorías Y yo creo Que Como decíamos La vez pasada Ver Un análisis Sobre Estados Unidos Sobre este Imperialismo Herido Según lo que tú dices Es una herida Mortal Y Porque Los chilenos No tenemos Esa concepción Pensamos que Estados Unidos Es eterno No vemos Esto Entendemos La guerra De Ucrania Como una guerra Ofensiva De ellos Como una guerra Donde Aparentemente Van a ganar Por todo lo que nos Meta en la televisión Norteamericana Occidental Entonces La próxima Semana Podríamos Ver eso Yo creo que Deberíamos hablar La próxima semana Sobre la estructura Económica Capitalista Interna Norteamericana Ya Los partidos Políticos Norteamericanos Y su política Exterior Norteamericana Dependiente De esa estructura Tanto para América Latina Como para el resto Del mundo Y en específico Chile Ese sería Un buen tema Entonces Vamos a ir cerrando Vamos a dejar Invitados A nuestros Televidentes A la próxima Emisión Que vamos a hacer Una radiografía De Estados Unidos Vamos a ponerle Ese título Para dejarlo abierto Y poder verlo Exacto Muchas gracias Nicolás Despídete Gracias a ti Me despido De los compañeros Que nos están Viendo Y reitero La solidaridad Con la prensa Nacional E internacional Creo que No podemos Bajo ningún Punto de vista Y por ningún Motivo Tolerar Que se esté Asesinando A los periodistas Progresistas Porque eso El imperialismo Y el Estado De Israel Que son Los dos Estados más Criminales De la humanidad Pretenden Callarnos En la medida Que nos están Amenazando De asesinato Si el periodismo Permite que Estados Unidos Y Israel Nos calle Entonces Estaremos perdidos Debemos Solidarizar Y gritar Y condenar A ese Estado Infanticía Criminal Que es el Estado De Israel Y Su amo Y aliado Que es el Estado Subió Gracias Nicolás Nos estamos viendo La próxima semana De todas maneras Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.